1.758 estudiantes de la zona rural de Ovalle se verán favorecidos con transporte escolar, el cual les permitirá continuar con sus estudios, principalmente de enseñanza media, y evitar la deserción estudiantil. Esto se logró luego que el Consejo Municipal, en sesión extraordinaria, aprobara 196 millones de pesos para estos fines en el presente año. Estos recursos serán entregados como subvención, de forma diferenciada por la cantidad de alumnos, a las diferentes juntas de vecinos del sector campesino, y ellos se encargarán de contratar un servicio de movilización privada para los estudiantes que deban trasladarse desde zonas alejadas, como las caletas pesqueras, hacia la capital limarina. Este tema pasa por un poco por garantizar la calidad de los servicios, o sea, así cada junta de vecinos tiene el poder de negociar o de exigirle más al transportista que cumple con las características del traslado, de manera que ellos tienen un poco el sartén por el mango, la municipalidad los faculta y los empodera un poco en el sentido de poder negociar y exigirle mayor calidad a los transportistas que cumplen con el recorrido. La alcaldesa de Ovalle Marta Lobos, desde el inicio de su gobierno comunal, ha impulsado un programa que tiene como finalidad que ningún joven de la zona rural se quede sin estudios por falta de movilización, de ahí el esfuerzo de la primera autoridad comunal y el consejo municipal para concretar este financiamiento. Por supuesto que es una cosa que es muy importante, digamos, para poder movilizar a todos los estudiantes de la parte rural, acercarlos a la ciudad o a los pueblos más cercanos para que puedan seguir sus estudios y darle esa facilidad que a la municipalidad le corresponde, digamos, ver toda esta parte social. Yo, por lo menos yo, quedo muy contento, digamos, con el acuerdo que tomamos y darle una buena atención a nuestra juventud. Este es un informe, el que se acaba de aprobar, que es un reglamento interno, en el cual se entregará la subvención a cada junta de vecinos para poder contratar los servicios de acercamiento a los estudiantes rurales que no cuentan con este recurso para poder asistir a clases y poder de esta vez evitar la decepción escolar rural que por no tener los medios de comunicación, o sea, los medios de locomoción y también el financiamiento para poder recurrir a sus colegios, muchos niños dejan de ir a clases. Así que es un llamado también al Estado, en el cual el tema de educación es fundamental y uno de los elementos básicos, donde ojalá se puedan llegar más recursos del Estado central para poder tener el financiamiento y así no tener nosotros, de una manera, estar sacando plata municipal para entregar este beneficio a los escolares rurales. ¿Todo este tipo de acuerdo beneficia especialmente a nuestros alumnos de escasos recursos acá en la comuna? Y nosotros, bueno, hoy día aprobamos 196 millones de pesos que van a beneficiar en este momento más o menos a 1.700 niños en nuestra comuna. 69 localidades en nuestra comuna se han beneficiado y yo creo que el acuerdo tomado, por supuesto, es altamente positivo, lo que a mí me deja muy conforme. Y yo creo que todo lo que sea invertir en educación, en aspectos sociales, yo creo que esa es una muy buena inversión. Claro, realmente ese presupuesto para traslado de alumnos de pueblos rurales hacia su localidad, hacia la escuela, está llevando hace años, digamos, no solamente este año. Así hoy día tuvo una reunión extraordinaria, es solamente para aprobar esto y designamos 196 millones para traslado de alumnos desde su localidad hacia su escuela corresponde. Es una gran noticia para la gente rural porque nosotros queremos que los alumnos, los niños del pueblo rurales tengan la posibilidad de estudiar. Este lunes 12 de marzo la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales llevará a cabo una reunión a partir de las 10 de la mañana en el Salón Auditorio Municipal en donde se abordará el sistema de transporte escolar rural.